Gracias a la colaboración del alcalde y la dirección de tránsito, el día de hoy se cumple ya la prórroga, en la cual se nos dio el año pasado con la finalidad de que los compañeros puedan sustentar la economía de ellos, ayudarse un poco más en lo que ellos necesitaban como transportación, en lo cual por el día de hoy se ha penecido esta prórroga y estamos entregando las unidades. Todas las compañías, Andisbel, Cantona, se están entregando las unidades para la respectiva renovación del parque automóvil. La dirección de tránsito cumple con el proceso regular de renovación de las unidades de transporte de la modalidad mototaxi, esta modalidad de transporte comercial que nosotros regulamos. En total son 102 unidades de transporte que ya cumplieron su vida útil, que son modelos del año 2013, pero que la alcaldía ciudadana el año pasado, la administración, el mes de noviembre, les otorgamos un año más de vida útil por las necesidades que tenían los transportistas de no poder adquirir sus nuevas unidades debido a la inseguridad, la violencia, no había garantías, había bastantes problemas económicos para ellos. Que la ciudadanía tenga más seguridad en el transportarse en nuestros vehículos, que sepan porque el gremio de mototaxi está renovando su parque automotor por la finalidad de brindar un mejor servicio de calidad y calidad en este caso. Gracias. 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 Gracias.